Impala y Trafigura están invirtiendo más de mil millones de dólares en la economía floreciente de Colombia. Del Caribe hacia el Pacífico, esta inversión en logística multimodal apoyará la revolución de la industria en el país. Las relaciones que Impala y Trafigura tienen con las comunidades en donde operan constituyen el núcleo de sus operaciones. La operación de Impala representa un cambio grande para Colombia. Representa un cambio al país no solo para la industria, sino porque socialmente incluye a comunidades a lo largo del río Magdalena en una nueva ruta y en la economía colombiana. En Barranca Bermeja, por ejemplo, un ambicioso programa ha sido implementado para asegurar que las comunidades de la zona de influencia sean beneficiadas con la operación del terminal y estén al tanto de su desarrollo. En octubre del 2014 tuvimos un proceso de concertación con las comunidades de nuestra área de influencia directa, en donde dejamos como acuerdo mantener el 100% de la mano de obra no calificada y tener un 30% de mano de obra calificada con mano de obra local. Impala ha abierto un punto de atención al ciudadano, donde los residentes pueden obtener información sobre las oportunidades de empleo y otros aspectos del proyecto. Gracias a las obras que se realizan en Barranca Bermeja, otros negocios locales enfocados en la logística también han comenzado a crecer. La situación de mi restaurante antes de llegar a Impala, pues el comercio era para la población turística y salían y entaban, era algo como es por ahí, que no era nada fijo. Hoy por hoy, gracias a Impala, pues nos ha dado la oportunidad de proveer algunos servicios y se ha incrementado la economía y, por ende, el estilo de vida. ¿Por qué creemos en Impala? Pues porque nos está demostrando que lo que dice lo cumple. El lugar nos beneficia porque nos está brindando un empleo, nos está brindando oportunidades, futuro, progreso, ingresos y etcétera. Muchas cosas más que nos dan estabilidad. El principal es que estamos haciendo algo que en el país no existe, estamos haciendo algo nuevo. Entonces es una propuesta ganadora. Una propuesta ganadora porque se benefician tanto las comunidades con las que operamos como los industriales y las empresas que utilizan los servicios de Impala.